Hola a todos, bienvenidos a tu canal Noticias, la principal plataforma de noticias audiovisual del Eje Cafetero. Gracias a todos ustedes y a las cientos de personas que se conectan no solo en el territorio nacional, si también fuera de nuestro país. Recuerde que usted, a través de nuestro chat de WhatsApp, puede hacer sus respectivas denuncias. A continuación, hacemos enlace con Caterine Gómez, que nos tiene una de las principales noticias del día y también titulares. David y seguidores, tengan una feliz tarde. De domingo comenzamos la emisión de hoy hablando de la llegada del coronavirus a Colombia. Pero no se desconecten porque en minutos vamos a ampliarles la información. Listo sistema público de bicicletas de manizales que además esta vez cuenta con cascos. Interesados en contratar con la gobernación de Caldas podrán participar en Expo Caldas este 9 de marzo. Líderes de barras de diferentes equipos del fútbol colombiano se dieron cita para hablar de convivencia y paz. Muy bien, y comenzamos nuestro informativo contándoles que ya se registra el primer caso de coronavirus en Colombia. Fuimos a la Secretaría de Salud de Manizales para que nos cuenten los riesgos y también los mecanismos de prevención. Así es, David, el primer caso de coronavirus en Colombia se registró el viernes pasado con una mujer de 19 años en la ciudad de Bogotá. Ella provenía de Europa. Pero bueno, no nos alarmemos y conozcamos cuáles son las recomendaciones que nos dan desde Secretaría de Salud y cómo se están preparando los hospitales de Manizales para la llegada del virus. Lo denominamos la higiene de la tos. La higiene de la tos consiste en que la persona que está sintomática, que está con tos, con una infección respiratoria aguda, que lo más probable en este momento es que sea uno de los virus normales. Entonces, esa persona cuando tiene tos, efectivamente tose en la parte interna de su antebrazo. O saca un pañuelito desechable, lo tose y lo desecha. Esa es una indicación. O sea, estos pañuelitos son desechables, lo debe desechar. Esa es una primera indicación muy importante que se hace precisión con la higiene de la tos. Segundo punto, tal vez igual de importante o más importante, el lavado de manos. Entonces, yo en este momento, en este ejemplo, debería ir entonces y hacerme un lavado de manos durante 15-20 segundos con agua y jabón. Es un lavado efectivo, larguito y eso lo debemos repetir muchas veces durante el día. Una medida también que es muy llamativa en términos generales para la gente es el uso de tapabocas. La recomendación es la siguiente, tenerla muy presente. La recomendación es la siguiente, uso tapabocas si tengo infección respiratoria aguda. Si no tengo infección respiratoria aguda, no necesito tapabocas. Cada EPS y su red de servicios ya han definido dentro de su infraestructura los sitios donde van a estar esos pacientes. Esos pacientes pueden ameritar un aislamiento, especialmente para el momento de la toma de la muestra. Entonces, no hay una sola institución. Hay muchas instituciones, cada una de la red de servicios, que van a atender esos casos y van a tomar las muestras y van a hacer los aislamientos correspondientes. O sea que no es un solo sitio, son varios sitios dependiendo de las redes de atención. Y el sistema de Manizales en bici ya está funcionando, también con nuevas novedades. Para que la gente haga uso de este, también decidimos consultar cuál es ese principal objetivo que se tiene con este proyecto. Algo que nos alegra es que el actual alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, cuando era concejal de la ciudad, denunciaba las fallas en el mecanismo de enganche y también tecnológico, cosa que ya está resuelto. Este programa, digamos que tiene una finalidad importante y es que empecemos a movernos de manera más sostenible. Nosotros queremos que los ciudadanos usen más la bicicleta, caminen más y usen más transporte público porque los medios de transporte privado tienen muchas externalidades negativas para las ciudades y digamos que no son sostenibles. Entonces, nosotros lo hacemos porque creemos que la ciudad tiene que moverse de una manera más sostenible y una de estas cosas es disponerle a los ciudadanos de las herramientas para hacerlo. Este año además estamos prestando los cascos y eso es una novedad que antes nos representaba una barrera para que los ciudadanos no la usaran, entonces ya eliminamos esa barrera y estamos prestando los cascos junto con unas cofias que nos garantizan la higiene de los usuarios. Entonces, la invitación es que ya no tengan que estar cargando el casco, sino que también el sistema les está prestando eso. Recordarles también a los ciudadanos que es completamente gratuito, que solamente se tienen que registrar y que es un medio de transporte, pues además que es muy económico, pues es una contribución al medio. Con la fotocopia de la cédula, copia de una factura de servicio público y EPS, se acercan a cualquiera de las nueve estaciones que encontramos a lo largo y ancho de las vías principales de la ciudad de Manizales, verificamos en un tiempo de 24 horas la información y de esta manera lo podemos activar. Empezamos, el sistema funciona a 6 de la mañana a 7 de la noche en jornada continua y la inscripción, como le digo, la puede hacer en cualquiera de las nueve estaciones. En el momento contamos con más de 230 bicicletas, entre ellas 26 bicicletas electroasistidas para el servicio de toda la comunidad. Continúan los suicidios en la ciudad de Manizales, sin embargo, con relación al año anterior, la tasa ha disminuido. Hablamos con el secretario de Salud de Manizales para que nos cuente cuál es ese balance y también qué tipo de campañas se están desarrollando para evitar el suicidio en nuestra ciudad. Cuatro casos en el mes de enero, tres en el mes de febrero y uno en el primer día del mes de marzo. Debo señalar que este número de casos, al totalizarlos, termina siendo, sí, inferior al que se registró en el 2019. En enero de 2019 tuvimos seis casos en el mes de enero, cinco en febrero. Es decir, en los dos primeros meses ya iban 11. Ahora, en este año 2020, han sido siete. Al que le debemos de sumar, insisto, un caso en el primer día del mes de marzo. Sí, necesariamente son campañas o son actividades o programas que se despliegan desde hace muchos años y atendemos recomendaciones del Ministerio de Salud, las dimensiones del Plan Nacional de Salud Pública. Tenemos un techo, una sombrilla que llama Manizales Capital de la Vida, que está involucrando no sólo a la inmensa mayoría de las secretarías del municipio, sino que es una articulación intersectorial, transectorial, que involucra a Educación, al ICBF, a la comunidad, a muchos voluntarios que están trabajando para la prevención y atención de conductas suicidas. Continuamos con más noticias. La violencia contra la mujer todavía se sigue presentando. Fuimos a la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género para que nos expliquen cuántos casos de violencia se están registrando y también las campañas y las actividades que se tienen para este importante día. Bueno, nosotros desde aquí de la Alcaldía tenemos habilitada una línea, que es la línea 123, que está funcionando desde el año 2017 y a través de esa línea se brinda un acompañamiento psicosocial a las personas que llaman. Generalmente en la ciudad de Manizales los casos que mayor reportan índice de violencia son de tipo de violencia intrafamiliar, seguida de la violencia física y violencia psicológica. A esta línea también pueden llamar las personas pertenecientes al sector LGBTI. Bueno, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, la Secretaría programó diferentes escenarios y actividades, entre ellas un taller que hemos denominado Desaprendiendo el Machismo, dirigido a los ciudadanos manizaleños. Se realizaron un total de cinco talleres en diferentes escenarios. Estuvimos en el Cinde, en la Universidad de Manizales, en dos instituciones educativas, que son el Instituto Maltería y el Liceo León de Greif. Básicamente el objetivo de los talleres es acercar a los varones al tema de las violencias de género contra las mujeres y establecer y habilitar espacios de reflexión para que estas cifras no ocurran, para que estas violencias de género no se sigan manifestando en los diferentes escenarios educativos o laborales. Muy bien, inicia Expo Caldas, un espacio para la innovación y también el llamado muy especial para todas aquellas personas que buscan empleo. Una invitación de la Gobernación de Caldas. En esta feria vamos a tener la exposición de la oferta de empleo del departamento, la oferta de la contratación del departamento, también algunas actividades y algunas instituciones se vinculan a esta gran exposición para mostrar información de carácter cultural, información de salud, información de empleo, como ya se los había mencionado, y también servicios de las diferentes secretarías de nuestro departamento. Todo ciudadano caldense y de otras partes. Vamos a tener expuesta la contratación pública que se va a desarrollar durante el periodo del año 2020 y a esta exposición le interesan todos los oferentes, todos aquellos que quieran contratar con el Estado. Y con el objetivo de sembrar 180 millones de árboles, se realizará la Siembratón este 20 y 22 de marzo. Para que ustedes estén muy pendientes, dicen que eso es una de las cosas que uno tiene que hacer en la vida, sembrar un árbol. Invitación que también nos realiza Corpo Caldas, que nos presenta más detalles sobre esta actividad. En esta iniciativa pues están involucradas absolutamente todas las entidades de tipo ambiental, administrativo, municipios, ONGs y demás. Además, el propósito es que se establezcan estos árboles, se planten estos árboles en diferentes áreas, en parques, en áreas de interés ambiental, en áreas de protección ambiental, en microcuencas. De tal forma que vayamos cumpliendo con la meta que para el cuatrenio en Caldas va a ser del orden de 500 mil árboles durante el cuatrenio. Y una importante actividad se desarrolló este pasado viernes, donde barras de diferentes equipos de fútbol del país se dieron cita a la gobernación de Caldas para hablar cómo se puede desarrollar el fútbol en convivencia. Bueno, como participe el grupo de barras colombianas por la convivencia, sentimos que es un paso muy importante en la comunión de las diferentes barras del país y en torno a un objetivo cívico colombiano, que es la convivencia y la paz en el fútbol de nuestro país. Entonces, contento y motivado por estar acá, agradeciendo este espacio a la Asamblea de Caldas y bueno, contentos por poder demostrarle a la ciudadanía en general que las barras somos actores sociales y que nos preocupa nuestro país, más allá de cualquier prototipo o prejuicio que haya de la ciudadanía contra nosotros como barristas. Es muy importante para nosotros demostrar que podemos construir sociedad con este tipo de eventos. Si ustedes ven, las barras que están aquí sentadas son los que menos protagonizan este tipo de eventos. Hay otras barras que lastimosamente aún viven en otro cuento y pues por eso tienen cierres de fronteras y otras cosas. Bienvenidos siempre, o sea, todo el que quiera trabajar con nosotros, aquí estamos. En algún momento tuvimos, esta es como ya la segunda iniciativa de colectivos de barras, cada vez más maduros, cada vez con mejores propuestas y esa es la ley. O sea, si un equipo, si su barra se comporta bien, bienvenido en cada estadio, en cada ciudad. Si la gente no tiene control sobre las personas de sus barras, si el comportamiento no es el adecuado, pues las ciudades tendrán que cerrar fronteras. Estos espacios cuando no se está sesionando no deben ser espacios muertos, deben ser espacios de encuentro, espacios donde la diferencia, digamos, se atienda desde otras ópticas, en este caso el fútbol. Nosotros es que ya hace mucho tiempo nos dimos cuenta que son más las cosas que tenemos en común que realmente las diferencias. Nuestra diferencia es un gusto por un equipo, pero vivimos el fútbol de la misma manera. Es hora, Ana Cortá, pequeña pausa acá en tu canal Noticias, pero no se despeguen que ya llegan nuevas noticias. Y también la invitación muy especial es para que ustedes nos dejen a través de nuestro chat de WhatsApp todas aquellas denuncias, fotografías y videos para nosotros buscar esa solución. Tejemos un relato de país en el que todos quepamos. Nuestra historia la andamos acompañando y construyendo con el otro, pero dejando una impronta con sello propio. La huella de una universidad que ha decidido que todas sus acciones deben estar encaminadas a narrar que lo distinto es viable y que no renuncia a la esperanza de tener una Colombia mejor. Somos la Universidad de Manizale. Gracias por continuar con nosotros. Una alianza entre People Contact, la Secretaría de TIC y Competitividad y BIOS busca que Manizale sea una ciudad más inteligente y con mejores competencias tecnológicas. Acercando los diferentes actores que deben converger para poder llegar a una ciudad inteligente y a una región centro-sur inteligente, ¿cierto? También estamos aliados con Gobernación de Caldas. Entonces, esto es un ejercicio que muestra la integración que tenemos con el sector privado. Aquí estamos los diferentes, o están los diferentes actores como gobierno. Están los empresarios de la ciudad del sector TIC. Está la academia, ¿cierto? La representación de las universidades. Y como es regional, también tenemos participación de actores de los departamentos de Quindío y de Risaralda. Digamos que hay esta corriente mundial en donde básicamente lo que pretendemos es desde un ecosistema en donde confluye gobierno con la política pública, en donde confluyen universidades desde la parte de la academia y finalmente el empresariado. Se logren generar sinergias que permitan que se permita proponer una ruta de trabajo a largo plazo y finalmente entender cómo se pueden generar proyectos e iniciativas sobre apuestas tempranas. Bueno, Colombia realmente está muy rezagado en implementaciones de proyectos de Smart Cities. En mi presentación comentaba, por ejemplo, la ciudad de Shenzhen, en donde Huawei tiene su casa matriz, una ciudad de 21 millones de habitantes, tiene alrededor de 60 mil cámaras implementadas de seguridad pública. Manizales hoy día cuenta con 450. Entonces esa es la diferencia abismal que existe entre países desarrollados y nosotros. Muy bien, hemos llegado al final de tu canal Noticias. Gracias por estar siempre conectados con todos nosotros. La invitación muy especial es para que asistan a este espacio tan especial como lo es el Bioma, en el Centro Interactivo Los Yarumos, donde usted podrá compartir no solo experiencias en este lugar, sino también disfrutar de toda la naturaleza. Que la pasen muy bien. Me empecé a enamorar del trabajo de mi papá y desde muy pequeña me enseñó el amor que le tenía la empresa. Tenía la motivación de que algún día quería portar este uniforme. Ella es Ángela María Larroche, es una de nuestras lirneras Chec, quien llegó a nosotros a través de una convocatoria a nivel regional, quedando seleccionada en 376 hombres en el municipio de Belalcasa. Pero nosotros no seremos quien cuente su historia. Yo siempre he pensado que todo en la vida se puede, todo en la vida es querer. El querer es poder y el hecho de que yo sea mujer, de que yo no tenga la misma fuerza de un hombre, eso no significa que yo no voy a ser capaz de hacer las cosas. Hoy yo estoy aquí, pero porque he luchado, he sacrificado. El hecho no es que hoy le digan a usted que no y entonces que porque le dijeron que no ya se va a quedar ahí. No. El hecho es seguir luchando. Mi idea es estudiar tecnología en electricidad y concursar para ascender a otro puesto mayor. Lo que yo después de siempre de uno es ser una ingeniera electricista y seguir siempre acá en la empresa. Y todos somos capaces de demostrar y de poder las cosas. Todo está en la mente y si uno lo puede, todos lo pueden. Un feliz día a todas las mujeres.